¡Venga la caña, venga la caña! ¡Venga la caña, venga la caña, Veto! ¡Venga la caña! ¡Venga la caña que no vas a ir! No, ya no me va a ir. ¡Ay, mírelo papá! ¡Ush! Como 10 libras, Ñero! Ese es más, como 6. El otro era más grande el que se cogió. Sí, está más grande el que yo cogí. ¿Síbe lo que yo le dije? ¡Marejo! Están ahí en las cuevas. Ese sí está grande, Ñero. Es casi sí el que aguanta. Uy, por eso le dije, Veto, agarre otro, véalo. Mírenlo. Agárrenlo. ¡Ay, papá! Ya les dimos el punto donde están. Uy, qué bonorrea, como tienen fuerza, ¿no? ¿Ves cómo doblan la caña? ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Gracias.